bienvenidos todos al canal del nota siéntate acomódate ponte cómodo y estás en tu casa hoy tenemos el vídeo de un gigante mikal kriso o mikal krisanek un culturista eslovaco que no ha parado de progresar desde que comenzó con los hierros y ahora mismo está en un punto en el que tiene una proyección brutal y puede estar dentro de un top 5 del mister olympia así que vamos a analizar su físico su posing y algún detalle más mika el grisco siempre ha sido un culturista grande y además ha tenido facilidad para ganar masa muscular ahora actualmente está en unos niveles de mister olympia destacando incluso por encima de otros que se pueden incluir en el top 5 y además algo súper importante es que además de ese tamaño conserva ese músculo con buenas inserciones y buena separación cosa de la que últimamente no se brinda mucho en las grandes competiciones se puede decir que tiene unas formas todavía bonitas no sólo por esa redondez que le caracteriza tanto en los hombros en los brazos en la parte del pectoral y también en las piernas sino es que además dispone de unas inserciones que en el punto de competición se notan bastante eso le hace parecer todavía más estético a pesar del gran tamaño que tiene tengo que decir que en los dos últimos años ha despuntado bastante y en las piernas ha mejorado una auténtica barbaridad los brazos de este hombre no son ni normales son de los más grandes que más grandes y todavía también más bonitos que hay en el culturismo actual se puede decir que tiene mejor separación que ni walker en los brazos y eso que ni walker en los brazos es una auténtica bestia su espalda también está dotada de muy buena separación y se le nota todo lo que se le tiene que notar a un buen culturista sí que es cierto que lo vamos a comentar un poquito más adelante destacando sobre todo brazos piernas deltoides y teniendo una ligera carencia de ellas en el abdomen este apartado siempre ha sido un poquito más variable para él pero nunca se ha caracterizado por presentarse mal condicionado ni fuera de punto hay algunos campeonatos que no ha estado tan condicionado como otros pero siempre se le ha visto una muy buena separación y una condición los últimos campeonatos quizás el último también le hemos visto con un buen condicionamiento y seguro que ahora mismo que va al mister olimpia podremos verle en su mejor condición simetría en un físico con tanta masa muscular es difícil encontrar también que se haya desarrollado todo de una manera simétrica el cuerpo humano no es simétrico de por sí pero podemos decir que mi cal tiene un cuerpo bastante simétrico hay diferencias obviamente las tenemos en el pectoral tenemos en los dorsales un poquito en los brazos pero sobre todo vamos a encontrar en la espalda una buena asimetría pero lo comentaremos más tarde porque también es un problema estructural Miquel Crisco tiene una estructura que recuerda mucho a la de Paul Lillard tiene una anchura clavicular bastante ancha unos trapecios muy grandes y un cuello bastante largo que si nos fijamos bien desde la barbilla hasta el esternón hay una distancia más larga que con otras personas también tenemos que decir que su cabeza no es grande es una cabeza pequeña lo que le da todavía una sensación de ser alguien más grande las piernas y los brazos como era en el caso de Paul Dillard son bastante grandes y bastante densos es alguien que tiene mucha densidad muscular el pecho también es amplio no tan bombeado como otro tipo de pechos pero sí es amplio y ahora vamos con un punto totalmente clave incluso para poder quedar en mejores puestos en el míster olimpia y es la estructura de su espalda lamentablemente Miquel sufre una escoliosis bastante pronunciada y su forma de posar tanto doble bíceps como expansión dorsal tampoco le favorece a la hora de visualizar mejor y enseñar mejor lo que es su espalda en esta foto de expansión dorsal de espaldas podemos ver como todavía no saca el partido a sus dorsales y a toda la espalda se centra mucho en lo que es el trapecio medio y provoca una hipercifosis dorsal lo que hace que se emborronen otras inserciones musculares en la de doble bíceps ahí lo podemos ver claramente esa curvatura de la espalda pero es que al llevar una pierna hacia atrás estamos haciendo que el hueso ilíaco suba hacia arriba y todavía desbalance completamente lo que es la columna vertebral y va a tener una mayor curvatura y una sensación visual de asimetría mucho más acentuada sí que es cierto que a estos niveles y este tamaño es complicado mantener las proporciones sobre todo si tienes un músculo más genético que otro está claro que Miquel uno de los músculos más genéticos que tiene son los brazos y los brazos pueden estar un poquito desproporcionados sí y vamos a decir que respecto a la espalda sobre todo el pectoral lo ha mejorado bastante pero si notamos pues esa pequeña desproporción porque tiene unos brazos tan buenos y tan grandes que es complicado complicado tener también una espalda que justifique ese tamaño de brazos en las piernas vemos que va acorde a la parte de arriba no es para nada no tiene pocas piernas y la condición de ellas las inserciones las formas son bastante buenas así que podremos decir que si está proporcionado el abdomen es otro de sus músculos rezagados podemos decir que es el músculo más rezagado que tiene y más desproporcionado de todo su cuerpo no obstante ahora lo veremos en las peores y mejores poses si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido desde luego una de sus mejores poses es la de doble bíceps de frente y es que esta pose es imponente porque muestra toda su artillería con unos bazocas como brazos una muy buena amplitud dorsal manteniendo esa cintura en su sitio y unas piernas súper bombeadas definidas y con una separación cojonuda otra de sus mejores poses en mi opinión es la de perfil caja torácica y esta pose ha tenido varias variantes y he visto cómo la ha ido mejorando con el paso del tiempo de hecho ahora se le ve con un bombeo pectoral bastante mayor pero es que el perfil que tiene es tan masivo y encima con unas formas tan bonitas tan redondas y esa separación que nos brinda tanto en la parte de arriba con la parte de abajo que no soy incapaz de desestimar esta pose hay que señalarla como una de sus mejores poses sin lugar a dudas podría poner también la de perfil de tríceps pero es alguien que con su nivel todavía no entiendo como nos saca más provecho a esa pose con un mayor giro de tronco luego tenemos una de sus mejores poses por no decir la mejor pose en mi opinión y es la de más muscular además muscular es que es sencillamente brutal sin palabras con esta pose de mical ya que se le ve un conjunto tan masivo tan grande tan bueno tan compensado con tan completo en todos los aspectos que a día de hoy incluso en el mister olympia es difícil encontrar a alguien que le pueda hacer la sombra en esta pose ya que es sencillamente soberbia y espectacular porque nos ofrece todo visualmente un caparazón como trapecio dos bolos como hombros esos bazookas como brazos el pecho también lleno y estriado y unas piernas grandes separadas definidas y con una densidad acojonante es por ello que tiene que ser la mejor pose de mical una de sus peores poses por no decir la peor pose que tiene es la de abdominales y piernas precisamente porque el tronco se le ve demasiado recto no como en otras poses de frente y es que aquí también las inserciones de su recto abdominal no le ayudan en absoluto vemos como está bastante difuminada la zona y no le favorece en absoluto sí que una parte de la pose como bien se dice abdominales y piernas las piernas se le ve estupendas pero que es la parte de arriba y el abdomen sí que van un poquito por detrás por eso es una de sus peores poses otra pose que podemos escoger como una de sus peores poses es la de de espaldas doble bíceps y es que ya que tiene ese problema de la escoliosis y aparte no es un dorsal excesivamente amplio no hace que se le vea una espalda acorde al resto del tamaño que él dispone y de la estructura que él tiene se le ve una espalda que si tiene separación en el trapecio redondo mayor o menor infraespinoso también las inserciones del dorsales pero la manera de posar que tiene y ya sabéis lo exigente que soy yo con el tema del posin pues tampoco le ayuda en absoluto a mejorar esa pose no obstante hay que señalar también que los brazos el hombro y las piernas ayudan a que no se vea tan mala pose pero si noto una desproporción en lo que es la espalda con el resto de conjunto que presenta y voy a poner dos poses más pero como mención ya que no considero que sean sus dos peores ni de las peores pero que si tienen margen de mejora y es que en esas poses se pueden contabilizar tanto otras cosas o también el músculo protagonista en el caso de tríceps que por eso se salvan en la pose de perfil de tríceps por el gran tríceps que tiene el brazo y la pierna puedo conservar una buena puntuación y un buen criterio pero el que no se gire a mí me parece un delito porque le puede quedar una pose muchísima muchísimo más bonita y muchísimo más estética luego en expansión dorsal de frente todo lo que nos muestra y las piernas se le ve de una manera brutal los brazos el pecho y los hombros estupendos los dorsales y el abdomen un poco por detrás pero que el resto hace compensar un poquito lo que es esa pose este culturista tiene todas las papeletas para estar en lo más alto del físico culturismo mundial es complicado decir que puede llegar a ser misterio limpia nunca hay que limitar tampoco a nadie pero sí que es cierto que hay dos detalles primordiales que debe mejorar bastante una es muy complicada porque es cuestión genética y bueno las dos que es la estructura de la espalda y el abdomen tras haber evolucionado tanto y no haber conseguido un mejor abdomen dice que tiene poco margen de mejora las coliosis también de la espalda es algo que ya es un problema estructural y lo único que puede hacer es mejorar el tema del posin tanto en expansión dorsal de espaldas y en doble bíceps de espaldas y con esto espero que os haya gustado que os haya molado el vídeo ya sabéis por favor coño suscribiros compartirlo darle a la puñetera campanita está que os avise cuando haya vídeos nuevos que estamos creando un canal bastante salado entre todos lo que sí está claro es que michael cricos cricos chicos que ya cago en la hostia michael crizos michael crizos crizos clic crizo que me parió lo que sí debemos decir es que tiene una genética en divulgable en y para terminar solo me queda desearle te deseo amigo crizos